La información que se conoció hace pocos minutos tiene que ver con una medida cautelar dictada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco que decidió suspender por pedido del bloque del Frente Chaqueño la designación de la diputada Griselda Ojeda como miembro del Consejo de la Magistratura. Esta medida cautelar que lleva la firma de los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia fue accionada por el bloque del Frente Chaqueño junto a un pedido de amparo la acción surgió tras la polémica sesión del miércoles pasado en el que según señala el Frente Chaqueño Griselda Ojeda no debería haber sido elegida sino que se tendría que haber elegido a alguien del bloque del Frente Chaqueño. Griselda Ojeda responde al ser el Frente Electoral que lidera Gustavo Martínez y según señalaron en este pedido de medida cautelar y amparo desde el Frente Chaqueño le correspondía el cargo ante el Consejo de la Magistratura al Frente Chaqueño y no al ser. Es por eso que decidieron presentar un pedido de medida cautelar para suspender la designación de Griselda Ojeda y también una acción de amparo que continúa su trámite pero mientras tanto se tramita esa acción de amparo esta medida cautelar que pone en suspenso la designación de Griselda Ojeda ante el Consejo de la Magistratura el órgano encargado de elegir jueces nada menos y de sancionarlos y que recordemos está conformado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados bueno está ahora en disputa esta banca que inicialmente había sido asignada a Griselda Ojeda pero que ahora ha quedado en stand-by luego de esta medida cautelar firmada por todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Gracias.